Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Ray Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio, en el 2024, yo quiero que tú aprendas a qué? A vivir como nadie en el Vive Como Nadie Tour, para que luego puedas vivir como nadie. En ese proceso, sueñame en grande, sueñame en HD. Señores, ustedes saben que este programa, este podcast, pues deje su podcast en Finanzas de Noche, en Spotify, donde quieras escucharnos, también estamos en YouTube. Este podcast se trae a ustedes, obviamente, ¿por qué? Por el Vive Como Nadie Tour. Oye, próxima parada en Caguas, esto va a ser 19 de octubre. Comenzamos a la 1 de la tarde. Para boletos, vayan a PRT o a la página vivecomonadie.com. Caguas, ya nosotros habíamos llenado el espacio y gracias a Dios conseguimos 100 espacios más. Ahora lo que nos, y casi se han vendido 25, no, se han vendido como 29 taquillas, me dijeron. So, lo que quedan son como 70 taquillas y esto es para el 19. Se venden bastante rápido, gracias al apoyo de ustedes. Nosotros estamos súper emocionados, ¿no? ¿Sabes lo que decir? Abrir más espacio. Nunca había pensado que eso se iba a lograr, pero gracias, ¿verdad? Y estoy como que, wow. Gracias, gracias por el apoyo, gente. Nada, de nuevo, PRT que si no, a vivecomonadie.com. También, Manatí. Manatí sí que no está ligue nada por llenarse. Esto va a ser el 7 de diciembre. También, este, las boletos de Manatí es en la página en vivecomonadie.com. Si tienes dudas con todo lo que acabo de decir, bien sencillo, vas a llamarlo, escribir vía WhatsApp al 787-230-8132. Repito, 787-230-8132. Súper agradecido por el apoyo. Dice Carmen, buena, que no, está temprano, Carmen. Gente, hoy quiero sacar el día porque es que nos han llegado muchas preguntas, preguntas, tanto al canal de YouTube, Finanza Corre Podcast, al Instagram, por las redes sociales. Y siento que no he tenido el tiempo de contestar las preguntas. Así que hoy voy a aprovechar a contestar preguntas hasta que se acabe el programa. Tengo un montón de preguntas y voy a tratar de ir sobre ellas. Este, dice, vamos por aquí. Dice María de San Juan. Rey, estoy luchando con varias tarjetas de crédito. ¿Cómo puedo priorizar el pago de mis deudas sin dejar de cubrir mis gastos básicos? Muy bien. Mire, gente, si uno está muy ahogado en deuda, es lo que yo vengo explicando en mis clases que doy los martes como parte de la membresía VIP, que si te interesa, escribe la palabra libre. So, yo les digo, prioricen cuatro cosas. Siempre. No importa en qué situación tú te encuentres, me vas a priorizar estas cuatro cosas y escúchame bien. Me vas a priorizar el pago de tu casa, porque necesito que ese pago tenga donde vivir, donde mantener tu familia, que lo mantenga seguro. Me vas a priorizar el pago de utilidades. ¿Qué son las utilidades? El agua, la luz, el Wi-Fi, lo que tú necesites para que tu hogar tenga aire, lo que sea que tú necesitas para vivir. Obviamente me vas a priorizar la comida. Obviamente, significa que puedo salir rey. No, no estoy diciendo eso. Tú me vas a buscar los especiales del supermercado y con eso tú vas a comer a lo que salimos de la situación. Y me vas a priorizar la transportación. ¿Por qué? Porque necesito que me buscas un medio para lograr llegar a tu trabajo o buscar trabajo también. Así que eso es lo que nosotros llamamos las cuatro paredes de presupuesto. Casa, comida, transportación y ropa. Luego bregamos con las deudas. Pero si el presupuesto no te da, no te da. Punto. Es lo que hay. Vamos a presupuestar casa, comida, transportación, utilidades y lo demás que espere. ¿Está bien? Porque, pero no significa que me voy a echar para atrás. Al contrario, ahora es que lo voy a ver más duro. Y voy a buscar un trabajo adicional. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para entonces ponerme al día. ¿Está bien? Y después cuando te pongas al día, comienzas a seguir el plan que viene siendo comenzar a hacer un presupuesto base cero. Comienzas entonces a ahorrar. Comienzas a salir de tus deudas. Sube ese fondo de emergencia hasta lograr poder invertir. Y ahí todo cambia. ¿Está bien? Dice Juan de Ponce. Rey, yo he intentado hacer un presupuesto varias veces. Pero siempre me salgo de lo planeado. ¿Cómo puedo crear un presupuesto realista que puedo cumplir? Excelente pregunta. Ok, gente. Escúchame bien. Los presupuestos el primer mes no te va a salir. Lo que él acaba de decir es lo que te va a pasar. A nadie. Un presupuesto perfecto en el primer mes a nadie le va a pasar. Es más, a mis clientes yo les digo, cuando hacemos su primer presupuesto, les digo, mira, yo te garantizo que cuando nosotros nos volvamos a ver, tú me vas a llegar a decir, Rey, tú no vas a creer lo que acaba de pasar. Y es que de pronto se rompió algo o te olvidaste que había que pagar la cuota del baloncesto o 80 cosas. ¿Qué pasa? Los presupuestos tardan tres meses en funcionar. No te vas a ir de la primera. Olvídalo. No te va a salir. Pero inténtalo. O sea, hazlo. ¿Por qué? Porque cuando venga el segundo mes, tú vas a decir, ah, espérate, a mí se me olvidó incluir esto, a mí se me olvidó incluir lo otro y lo pongo en mi segundo presupuesto. Y puede ser que el segundo presupuesto tampoco te salga. ¿Y qué va a pasar? En tu tercer presupuesto, ese es el presupuesto que te va a salir bien. No es ni en el primero, no en el segundo, en el tercero. Tu tercer presupuesto es el que te va a salir bien. Pero, ¿cómo uno lo sabe? Haciéndolo, ¿verdad? Intentándolo. Le voy a decir un truco. Cuando pongan, gente, los que están aquí viendo el live y que están conmigo ahora mismo, ¿cuánto tú gastas en comida mensual? Si tú fuese a hacer un presupuesto ahora mismo, ¿cuánto tú pondrías en la categoría de comida? ¿Cuánto se te va mensualmente en el supermercado? Y a eso, escucha, leo su comentario. Los chicos de Instagram que también están activos por aquí. Saludos, buenas noches, Orlando. Qué bueno que estés por ahí. ¿Cuánto se te va en el supermercado mensual? ¿100? ¿200? ¿300? ¿400? ¿500? ¿Quién dice más? Dice Carmen que se le va a dar 500 mensuales. ¿Quién se identifica con Carmen? ¿600? Dicen 400. ¿400? Buenas noches, Barranquilla, Colombia. Buenas noches. Dicen, The Boss dice 400. Daya dice 500. Este, Lola dice 500. Ok. Vamos a añadir un número a eso. ¿Cuánto se te va en las comidas afuera en el almuerzo? ¿Cuánto se te va el sábado? ¿Cuánto se te va el domingo? En comida afuera de casa porque reír, 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 escúchame, escúchame, reír, escúchame. Es que los domingos cocinar, un sábado cocinar, está complicado. Entonces hay que salir o hay que usar la aplicación en esta, Uber Eats o DoorDash. Es más, ¿cuánto tú has gastado en Uber Eats los pasados cuatro semanas en DoorDash? ¿Cuánto se te ha ido? Entonces, lo que está en Colombia es rápido, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto se te va, muchachos? Dice Héctor que con bebé como 700. Que se va, se va un dineral. En esto de las comidas, cuando tú se pones, dice Francis que como 500 entre Sammy y Costco. Mano, sí, yo creo que cuando usted, cuando, cuando tú vas a Costco, ¿cuánto es lo menos que tú has gastado? Porque yo siento que uno no sale de allí con menos de 100 dólares. Eso es como que lo mínimo. Sí, es como que 100 dólares es lo que siempre uno termina poniendo. Saludos, Omar, qué bueno que estás por ahí. Lo que es Costco y Sam, ay, bendito sea Dios. Hijo, no es nada contra Costco y Sam, es contra nosotros que vamos allá y terminamos pagando eso. 300 mensuales, yo voy a la casa luna de viernes y desayuno en la casa. Ah, tú vas a la casa en el, en el almuerzo. Eso está bien. Este, muy bien. Entonces, la cosa es entender tu número y el próximo mes tú vienes y pones el presupuesto, lo vas ajustando. Mi recomendación, gente, cuando tú vas a hacer tu primer presupuesto, siempre me dice, se van bajitos en el área de comida. Me dice, rey, yo no gasto mucho en comida, 150, 200. Sube ese número lo más posible, que te da lógica. Y yo, si dices 200, pon 400. Si dices 300, pon 600. Si dices 400, pon 800. ¿Por qué? Porque típicamente uno gasta el doble de lo que uno piensa. Y es por los gastos de fin de semana y las salidas. Dice Neftalí. Saludos, qué fácil es que se vayan, qué malo controlarlo. Ay, muchachos. Es fácil que llegue el dinero y de una, se fue. En casa se gasta como 400 y somos tres. Este, hice por aquí. Ah, exacto. Entonces, las condiciones con un niño autista, que las dietas sin, exacto. Especialmente en Puerto Rico. Yo creo que eso es un tema que se tiene que trabajar. Porque en realidad es algo bien serio que tenemos aquí. Mirando por aquí. Ya. Ok. Entonces, pues ese es mi mensaje con estas cosas. Siempre, cual ahora, hacer un presupuesto. Si tú piensas que son 200 dólares, pon un poco más. Y tú verás que el presupuesto te va a ir funcionando. Dice Carmen desde Mayagüez. Tengo préstamo estudiantil y siento que nunca voy a terminar de pagarlo. ¿Qué estrategia puedo usar para acelerar el pago de mis deudas? Bien. Gente, los que tienen préstamo estudiantil, les voy a hablar unos minutitos sobre esto. Verifiquen. Hay dos condiciones en sus préstamos estudiantiles. Una son préstamos que le dicen garantizados y el otro préstamos que no son garantizados. Ahora mismo ambos lo están tirando bajo lo que se llama el plan IDR. IDR. Income Driven Repayment Plan. Repito. El plan se llama IDR. ¿Qué es esto, Rey? Pues esto lo que está haciendo es que tu pago mensual sea mínimo. O sea, que si tú estás pagando una barbaridad en préstamos estudiantiles, tú llamas a la persona, llamaron el net, la persona que está administrando tu préstamo estudiantil, y le solicita que te pongas bajo el plan IDR. Cómo funciona es que ellos van a verificar cuánto es tu ingreso mensual y lo comparan contra el ingreso medio del estado donde tú vives. Ejemplo, si vamos a decir que en Puerto Rico el ingreso promedio son 1.800 dólares y tú te estás ganando 2.500, pues ellos van a coger esos 2.500 que tú ganas menos 1.800 que es promedio. Esto es un ejemplo, gente. Son 700 dólares. A esos 700 dólares le van a poner un porciento y no van a estar pagando casi nada. Muchos de ustedes ahora mismo no están pagando nada de su préstamo estudiantil y están preocupados. No tienen nada que preocuparse. Lo que pasa es que tú tenías un safe plan antes. Un safe plan, básicamente, tú no tenías que hacer ningún tipo de pago. El partido, ¿verdad? No es que esté hablando de política, pero es como es. El Partido Republicano demandó. Entonces, tuvieron que quitarle el safe plan. El Partido Republicano demandó. Tuvieron que quitarle el safe plan. Entonces, el Partido Demócrata lo que hizo fue que el IDR hizo una combinación con el safe plan. Eso está haciendo que tú no tengas pagos mensuales ahora mismo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Si hay un cambio de gobierno, pues lo más seguro va a comenzar a pagar tu préstamo estudiantil de nuevo. Pero con mucho gusto te puedo orientar a los que tienen préstamo estudiantil. Recuerden que estamos para servirles. También nos pueden escribir vía WhatsApp con mucho gusto al 787-230-8132. Porque el tema de préstamo estudiantil es un poquito más amplio. Y en realidad no sé cuántos de ustedes tienen dudas con el tema de préstamo estudiantil. Ok. Vamos para la próxima pregunta. Luis de Bayamón. Cada vez que intento ahorrar, algo inesperado surge y tengo que usar ese dinero. ¿Cómo puedo ahorrar para emergencia de manera más efectiva? Excelente pregunta. Oye, lo que está pasando es que cuando uno necesita tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia precisamente para la emergencia. O sea, hay muchos de nosotros que tenemos un dinero ahorrado y le llamamos cualquier nombre. Yo he escuchado cajita, feliz, he escuchado. Es como que un dinero que tú tienes ahí que no quieres tocar a menos que ocurra una situación. Pues a eso yo le llamo un fondo de emergencia. ¿Qué pasa? Como primer objetivo en tu plan financiero debe ser tener mil dólares en ese fondo de emergencia. Y tú sabes que cuando tú abres una cuenta de banco, yo siempre digo, mira, tú abres una cuenta de banco, casi siempre te dan una cuenta de ahorro y una cuenta de cheque. Usa la cuenta de cheque para todas las cosas que tú vas a hacer típicamente, para el agua, luz, comida, gasolina, bla, 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 bla. Y usa la cuenta de ahorro para tu fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia solamente lo vas a usar para cuando te ocurra una emergencia. Bien, si te ocurre en emergencia, pues obviamente usa. Pero si te está ocurriendo muy frecuentemente, me está que tu falla está en el presupuesto. ¿Ven? Entonces lo que puede pasar es que no estás presupuestando bien tus actividades mensuales. Porque si tú, tuve ejemplo, vamos a suponer que tu hijo está en esto de baloncesto, que últimamente es como que está pegado. Estoy escuchando mucho de ustedes que están con sus hijos para ir y para abajo con lo de esto de baloncesto. Y que te piden 100 dólares mensuales. ¿Verdad? Y este torneo son 100 y el otro torneo son 150. Pues eso va dentro de tu presupuesto. ¿Ven? ¿Por qué? Eso no debe ser una emergencia. Eso debe ser algo porque ya tú lo sabes. Quizás no sabes exactamente cuánto, pero tú tienes una idea de más o menos son 100, 200 por mes. Pues eso va dentro de tu presupuesto para que no tengas que usar tu fondo de emergencia. Por eso les dije al principio que los presupuestos están en tres meses en funcionar. Y eso es que el primer presupuesto no te va a salir bien. El segundo aprende del primero. Y el tercero ya tiene bastante experiencia y termina saliendo como estas cosas. Y me está en tu caso, Luis, que eso es lo que está pasando y por eso es que te estás recurriendo mucho a tu fondo de emergencia. Entonces, dice, debe definirle lo que es realmente una emergencia. Claro que sí. Yani, tú debes ponerlo ahí. Dale, a ver si te acuerdas. Un gasto inesperado, un gasto que sea necesario y un gasto que sea urgente. Esas son las tres condiciones para usar tu fondo de emergencia. Inesperado, necesario y urgente. Si ese gasto cumple con esos tres requisitos, pues entonces. Y ustedes que tengan pareja, que estén casados conviviendo, aunque tengan cuentas de banco aparte, una, una de las cuentas debe ser su fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si uno de los dos se me lastima, algo pasa y necesita dinero, el otro puede usar ese dinero para resolver la situación. Así que por lo menos una cuentita, ponle mil dólares. Y con eso, porque qué cosas uno nunca sabe. Y si no te gustan los bancos, no tiene acceso a cuenta de banco. Mira, tú estás efectivo. No te, no va a pasar. Este, bien. Dice, ya ni realmente es necesario, no capricho. Muy bien. Y Raymond, qué bueno que está por ahí. Raymond es parte del grupo del VIP. Dice, Sofía, he escuchado que es importante tener un fondo de emergencia, pero no sé cuánto debería ahorrar. ¿Cuánto es suficiente para estar preparada? Bien. Ok. Si yo por lo menos sigo el plan financiero que yo sigo, es por paso, ¿verdad? Y lo que me han escuchado en el Vivecom Manager Tour, yo le explico el plan financiero en esa conferencia. Pero en resumidas cuentas, básicamente, si tú no tienes nada ahorrado en un fondo de emergencia, que como lo expliqué, una cuentita parte de su cuenta de uso diario, ponga mil dólares en esa cuentita. O va ahorrando poco a poco hasta tener esos mil dólares. Luego, como segundo objetivo, sale toda tu deuda, que no sea una hipoteca o una deuda que se parezca a una hipoteca. Ejemplo, hay préstamos estudiantiles. Hoy en día, yo conocí un doctor dentista que tiene dos millones de dólares en préstamos estudiantiles. Y es típico para mí, en mis clientes, ver que tengan doscientos mil, trescientos mil, cuatrocientos mil dólares en préstamos estudiantiles. Eso yo lo veo todos los días. Eso a mí no me sorprende. Y a veces me dicen, Rey, tú no vas a creer cuánto yo tengo en préstamos estudiantiles. Y en mi mente digo, si pasa los dos millones, me va a sorprender. Y casi todo el mundo está entre cien mil a trescientos mil dólares. Entonces, no se preocupen. Entonces, vas a coger todas las deudas, excepto una hipoteca o una deuda que sea superior a una hipoteca. Y estoy hablando cien mil dólares hacia allá. Y vamos a usar el método de la bola de nieve para salir de las deudas. ¿Qué es esto? Para los que nunca me han escuchado estos términos. Esto es bien sencillo, no te preocupes. Esto es bien sencillo. Tú vas a coger tus deudas. Las vas a poner en orden de tu menor cantidad de saldo a tu mayor cantidad de saldo. Yo siempre digo el ejemplo que si vamos a decir una tarjeta de crédito de mil dólares. La mueblería, cero por ciento de interés por veinticuatro meses. Digo, ahora pusieron treinta, lo estoy ganando. La mueblería por tres mil dólares. Y otra tarjeta de cinco mil, ¿verdad? Tienes una de mil, tres mil y cinco mil. Va a ser pago mínimo a las tres deudas, excepto la deuda menor que la de mil dólares. A esa va el pago mínimo y todo lo que te sobre de tu presupuesto. Cuando salgas de esa deuda, te queda con la mueblería y te queda con la otra tarjeta. Lo que vas a hacer como la mueblería, la menor de las dos, a esa va el pago mínimo y todo lo que sobra de tu presupuesto. Cuando salgas de esa tarjeta, te va a quedar, de esa mueblería, te queda la otra tarjeta, pago mínimo y todo lo que sobra de tu presupuesto. Y tú verás que sale, típicamente los clientes que yo tengo salen de sus deudas dieciocho, veinticuatro meses. Si tienen bastante deudas, si no tienen mucha deuda, tú sales de esos rapidito. Entonces lo que hace ahí para contestar tu pregunta es que te mueve y sube ese fondo de emergencia que volvemos al principio de este programa que le hablaba de las cuatro paredes, los gastos de la casa, comida, transportación, ropa. Lo multiplicas por seis y al multiplicarlo por seis, pues ahí te da lo que es el fondo de emergencia. Fondo de emergencia completo, típicamente yo lo que veo depende de seis mil a quince mil, por ahí. Depende de las personas y sus necesidades mensuales. Este. El plan de las 52 semanas funciona para ahorrar. Funciona, pero lo único que yo tengo con eso es que no. Lo único que yo tengo con eso es que pues que si tú haces un presupuesto, puedes sacar más. No está mal, no está mal. El ejercicio está bien, o sea, tú todas las semanas sacas el dinero y pones la parte. Pero si haces un presupuesto, yo creo que alcanzas tus metas más rapidito y sigues un plan financiero y lo puedes alcanzar. Gente, si tú quieres aprender más de finanzas personales, fácil. Si me estás viendo en Instagram o me estás viendo por aquí en Facebook o en YouTube, escribe la palabra libre. Todos los martes yo me reúno con el grupo que yo le llamo los VIP, vive como nadie, que somos personas que se están educando financieramente. El costo son 20 dólares mensuales, incluye todas las charlas, todos los seminarios, todo lo que es virtual es parte de ese pago. Así que lo espero para aquellos que quieran seguir educándose con estos temas de finanzas. No, no me voy, Orlando, estoy por aquí. Dice Carlos de Caguas. Rey, mi deuda de tarjeta de crédito sigue creciendo porque solo hago pagos mínimos. ¿Qué puedo hacer para detener este ciclo y empezar a reducir mi deuda? Bien, mira lo que yo veo muchas veces en estos casos es que lo que hacen cuando tú tienes muchas deudas, tienden a pagar un poquito de más a todas las deudas. Y eso es un error. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuánto es el pago mínimo de esta tarjeta? Me dicen, no, Rey, yo estoy pagando 100 dólares, pero el pago mínimo es 50, que le doy un poquito más. Entonces hacen eso con muchas tarjetas. El error está en que si no lo estás poniendo en tu presupuesto, me vuelvo a usar la tarjeta. Entonces lo que hiciste fue, bajaste la tarjeta para sentirte bien, tuviste una necesidad, tuviste que usar la tarjeta y volviste a la reparte. O tuviste una, te invitaron por un viaje o te invitaron a comer y tuviste que usar la tarjeta y viniste a la reparte otra vez. Y ahí que está el problema del uso de la tarjeta de crédito. Es mejor seguir el método de la bola de nieve que estaba explicando al principio de este programa. Entonces, con eso, tú verás que se comienza a salir gente. Te voy a decir algo. Yo veo que muchas veces priorizan la deuda y no lo ahorros. Siempre, siempre prioriza tu ahorro. Llévalo a mil dólares, ese fondo de emergencia y después prioriza tu deuda. ¿Por qué? Porque si algo te pasara que tú necesitas dinero, vas a tener dinero ahorrado, vas a tener esos mil dólares. Así que siempre prioriza el ahorro y después pasas a salar las deudas. Mil dólares en fondo de emergencia y después te mueves a salar las deudas. Eso es el método de la bola de nieve y arranca para allá. Entonces, ahí estar decidido, gente, es como que cuando tú haces el método de la bola de nieve, lo que yo a veces siento es que los primeros meses uno está ahí bien intenso. ¡Wow! ¡Dale, dale! Entonces, hay gente, mira, siempre recuérdate del objetivo, porque va a llegar un momento que tú has tumbado tantas deudas en poco tiempo que de pronto tú vas a ver que te está sobrando dinero. Y la tentación está para entonces tú volver al estilo de vida que tú tenías antes. Mantente enfocado, sal de las deudas. Entonces, cuando tú salgas a las deudas, sube ese fondo de emergencia, tiene esa cuenta de banco 9 mil, 12 mil dólares, y luego te pone a invertir dinero. Todo cambia. ¿Ven? Esto no es ciencia, esto es sencillo. Dice por aquí, Rey, quiero ahorrar, dice Ana, Rey, quiero ahorrar para comprar una casa, pero también tengo deudas. ¿Cómo puedo equilibrar ambas cosas sin sentirme abrumada? Pues mira, volvemos. Bueno, hay que ver cuántas deudas tú tienes, hay que ver tú, en el caso, cuando vayas a comprar casa, tu montaje de crédito, hay que ver tu reporte de crédito, a ver qué dice tu reporte. Entonces, en base a esa combinación de factores, pues sería sentarte con un corredor, un realtor, para ver cuáles son tus opciones reales. A mí me encantaría, oye, mira a Vanessa por aquí, hola, qué bueno que volvió. A mí me encantaría que, primero, sigan en plan financiero, pasó uno a los mil dólares, pasó dos a ir de las deudas, pasó, excepto la casa, pasó tres, subí ese fondo en mes, entonces prepararte para, para comprar casa. Gente, y de nuevo, eso dentro de, está dentro de la membresía, no sé qué, pueden escribir la palabra libre, libre, entonces, tengo, ahí tengo un curso, y tengo un libro, también un ebook, un libro electrónico, donde le explico cómo, cómo yo entiendo, que deben comprar casa, o cómo prepararse bien, lo que he visto que han funcionado, y mucha gente, pues ha sido las técnicas, y le han ido súper, súper bien, así que, saben, escriben la palabra libre, para que les llegue la información. Dice Ramón, ay, saludos, muchas bendiciones, a mí Ramón, qué bueno. Mira, otra que regresó, Jessica. Además de Vanessa, muy bien, buenas noches, qué bueno que están por ahí. Dice Jorge, desde Fajardo, gano lo suficiente para vivir, pero parece que nunca puedo ahorrar dinero, cómo puedo ajustar mi presupuesto, para empezar a ahorrar cada mes. En ese caso, es que hay que ver, si estás haciendo un presupuesto real, entonces, y no, ¿verdad? No sienta que te estoy faltando de respeto, no es eso. Hay que ver, tu presupuesto, qué tan real, qué tan se acomoda tu vida, porque hay muchas veces, que quizás, están pasando cosas, que no estamos poniendo en el papel, y pues, porque no lo queremos enfrentar, o quizás se nos olvida, que también puede pasar. Entonces, cuando tú comienzas a hacer un presupuesto, y lo importante es un presupuesto, yo tengo un video, en el canal de YouTube, Finanzas con Reyn, si van a parte donde dice, vivo, live, hice tres videos, de cómo hacer un presupuesto, hay uno en particular, que además de hacer presupuesto, te enseño, cómo distribuir ese presupuesto, por cada vez que tú cobras, cada vez que uno cobra, es decir, bueno, el día 15, cuando yo cobre, esta es la forma en que voy a gastar el dinero, el día 30, esta es la forma en que voy a gastar el dinero, así que mi invitación es que vaya al canal, mire los tres videos, duran un rato, pero tienen mucha información, hay mucho valor, estoy seguro que te va a ayudar, dice Wally, saludos de ahí bonito, saludos hermanos, ¿qué tiempo tengo? que ahorita viene William por ahí, le estoy haciendo dos pagos al mes, eso está bien, pues es que, alguien está diciendo a las redes sociales eso, porque veo que muchos me tienen esa pregunta, doctor, saludos, miren, lo importante con las tarjetas de crédito, hay una fecha, miren su estado de cuenta, hay una fecha en particular, que es cuando el banco entra y verifica, cuánto tú tienes acumulado, en esa tarjeta de crédito, procura pagar esa tarjeta, antes de esa fecha, no es la fecha de pago, es la otra fecha que les va a aparecer, sino llama al banco, y ellos te dicen la fecha, este, porque, porque si tú mantienes tu tarjeta de crédito en cero, antes de esa fecha, pues no acumula intereses, y ahí está el truquito de las tarjetas de crédito, él simplemente está pendiente a la fecha, y tú verás que va a poder hacerlo, bueno gente, no, se me acabó el tiempo, y ahorita viene William por ahí, le estoy cogiendo tiempo, yo sé que ya me está mirando mal, nada, recuerde que vamos a estar en Cagua, voy a estar por ahí, en Centro Villarte en Cagua, abrimos 100 espacios más, gracias a Dios, y gracias a ustedes, este, y 200 espacios, hoy ya se han vendido 29 taquillas, yo estoy, este, súper agradecido, yo no tengo palabras, yo, yo, estoy en shock, la verdad, este, pero súper agradecido de ustedes, así que, los boletos, en PRTicket, si no puedes ir a la página, vivecomonadie.com, y ahí pueden escribir su boleto, igual en Manatí, voy a estar el 7 de diciembre, y no voy a estar solo, voy a estar junto a Manolo Guti, que va a estar hablando de Bienestar y Salud, voy a estar William Toro, que viene después de mí, yo sé, yo me imagino la cara de William, no estoy viendo, y yo me imagino la cara, este, él va a estar hablando de emprendimiento, va a estar Carlos Feliciana, hablando cómo, cómo funciona la bolsa de valores, y voy a estar yo hablando de este plan financiero, señores, un millón de gracias por apoyarme, muchas gracias por apoyar, toda la familia de Finanzas Correy, sabemos, quiero que sepa que lo que nosotros queremos hacer, es inspirarte, a darte una solución, para que puedas echar hacia adelante, oye, tenemos que preocuparnos de otras cosas, que no sea dinero, y es, si uno sigue un plan financiero, ya el dinero no va a ser un problema, y te pueden cargar de otras cosas, mantener tu familia feliz, lograr tener paz, ¿me entiendes? todo cambia, el dinero no es problema, que el dinero ya no sea problema en tu vida, así que procura seguirme en todas las redes sociales, y si me estás viendo en YouTube, mira el video que te sale a continuación, señores, lo más importante, vive como nadie, para que luego puedas vivir como nadie, pero sobre todo sueña, sueña en grande, sueña en HD, muchas bendiciones.